hola amigos y amigas bienvenidos el día de hoy les traigo un vídeo de cómo hacer un empaque para entregar una bisutería o algo pequeño lo más bonito de esto es que lo vamos a hacer con nuestras propias manos así que comenzamos sólo vamos a necesitar una hoja de cualquier color yo en este caso no tengo más colores tengo blanca pero ustedes tienen cartulina alguna hoja de colores sería perfecto necesitaremos una cinta y un lápiz en este caso es es preferible tener una regla yo no tengo regla por lo que lo hice con esta tarjeta voy a hacer un modelo pequeño porque ya hice el grande es primero hacemos un cuadrado que tenga las mismas medidas por los cuatro lados y lo hacemos con lápiz porque después vamos a borrar todo lo que hicimos y tratamos de hacer un no tengo compás así que lo voy a hacer también al ojo esto me quedó un poco mal así que lo voy a borrar y a volver a hacer vamos a procurar que los cuatro lados tengan un diámetro similar si tienes un compás sería mucho mejor para que quede perfecta la circunferencia si no lo puedes hacer así igual trata de no asentar mucho el lápiz porque lo tenemos que borrar y recortamos esto una vez que recortamos nos va a quedar algo como esto lo único que tenemos que hacer es doblar como les digo tenemos que borrar esto esto es pequeño yo el regalo que voy a envolver es un collar que tengo aquí hice con una dimensión más grande vamos a meter el collar una tapa aquí otra tapa acá y esta tapa va de lado acá aquí podemos ponerle un sticker una flor o lo que sea yo en este caso voy a usar la cinta mirando 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 donde esté la mitad de la cinta hago un nudo mirando miro el nudo volteo y aquí lo voy a hacer y aquí lo voy a hacer un lazo y ya tenemos es un sobre ya saben que si luego lo hacen con otro tipo de material quedará más bonito aquí podemos ponerle una flor o algo o si es algo simplemente para salir del apuro está perfecto está muy bonito y práctico acá tengo el más pequeño que me serviría para algún par de aretes algún dije algo un regalo pequeño aquí podemos meterlo dentro de una funda o entregarlo así realmente a mí me gustó les sirva y les gusta este vídeo gracias por verme y nos estamos viendo bye